La recta final ya de este curso 2013-2014 tenemos una serie de actividades que por orden cronológico lo primero que abordaremos será, como bien decías, la participación dentro de esta Feria de Muestras de Vegadeo que será para la semana siguiente. Y para ello la Escuela de Música tendrá dos aportaciones, una será la del miércoles día 4 de junio, víspera de la inauguración de la feria y consistirá en un concierto en la Casa de Cultura, un concierto denominado Classic Jazz Fusion y en la cual harán recopilaciones de temas de estándares de jazz, de bolsas novas, de autores como Eric Clapton, Jovín, Nina Simone, Tony Zennett, etc. Y también un concierto original en cuanto a que en su primera parte se presentarán temas clásicos de toda la vida, de Mozart, de Carl Philippe, Manuel Bach, etc. pero arreglados con armonías y con el estilo de jazz. Arreglos hechos por un americano, Armstrong, que creo que será una novedad muy importante y que le gustará a todo el público. Esto será el miércoles 4 de junio en la Casa de Cultura de Vegadeo a las 20 horas, abierto para todo el público y entrada gratuita como son todos los conciertos en la Escuela de Música. Ya inmiscuidos en la propia apertura de la Feria de Muestras, bien pues como casi todos los años nos toca poner el tinte musical a ese primer día en la inauguración. Así el alumnado, la banda de gaitas de la Escuela Municipal de Música de Vegadeo participará, como decía, en esa inauguración poniendo las notas musicales del momento. Una vez finalizado el proceso de la Feria de Muestras, inmiscuidos ya en mitad del mes de junio, la recta final del curso, que tendrá como puntos álgidos dos acontecimientos. Uno es un concierto que se hará en las propias instalaciones del centro, en el aula mayor del centro, el aula 1, y que abordará actuaciones de alumnados, sobre todo de los más pequeños, mezclado con profesorado, y como decía, será a mediados de junio, sin fecha todavía por determinar, en las propias instalaciones del centro. Y ya para finalizar, para cerrar el curso presente, pues la actuación del típico concierto final de curso, este ya es fechado para el viernes 27 de junio, en la Casa de Cultura de Vegadeo, a las 8 de la tarde, y al igual que en otros años, pues este concierto abierto a todas las agrupaciones grandes que tenemos dentro del centro, y con una variedad musical al igual que los años precedentes. Si me lo permitís, también recordar que vamos a abrir el plazo de matriculación ya para el curso 2014-2015, a partir del 30 de mayo del presente, hasta el 20 de junio, se podrá matricular para, como decía, el curso 2014-2015. ¿Qué materias ofrece la Escuela Municipal de Música de Vegadeo? Pues bueno, tenemos desde los 5 años lo que llamamos música activa, para los más pequeños, y después, a partir de 6 años en adelante, pues el propio lenguaje musical para entender las partituras y la escritura musical, e instrumentos como piano, acordeón, percusión, saxofón, canto, gaita, y guitarra en todas sus vertientes, guitarra clásica, eléctrica y bajoeléctrico. Lo que ha sorprendido de este curso 2013-2014 es la gran afluencia de alumnado. Entendiendo que son unas épocas muy difíciles, que estamos atravesando un momento muy crudo, y que la clase social media-baja es la que más se está resentiendo de esta crisis, el poder no solo no disminuir el número de matrículas que tuvimos con respecto al curso 2013-2014, porque si no haberla aumentado, este curso, pues nos ha parecido todo un éxito. Lo único que esperamos es seguir manteniendo la línea de los últimos años que llevamos, y vemos que la Escuela de Música de Vergadeo está en torno a unos 115-120 alumnos, y entonces nuestra intención es seguir manteniendo esas cuotas de alumnado. Como decía, este año tuvimos la suerte de que se vio refrendado nuestro trabajo con que hubo más alumnado, pero bueno, como decía, muy contentos por este hecho, lo cual nos lleva a la parte que nos toca, a seguir manteniendo un funcionamiento más o menos similar al de años precedentes, y dentro de la medida posible, mejorarlo. A partir de finales de junio, digamos que el 1 de julio, la Escuela Municipal de Música de Vergadeo cesa su actividad hasta el 1 de octubre. Eso no significa que la actividad dentro del centro, o en lo que colabora el centro, cese, sino que, si bien el profesorado no está contratado, se sigue manteniendo en funcionamiento la banda de gaitas que pertenece a la Escuela de Música, y la propia Escuela de Música participa muy activamente dentro del Festival Internacional de Música de Piantón, como bien recordarás, que se celebra a finales del mes de julio. También participa activamente en las fiestas patronales, con el pregón de las fiestas, o sea que en el mes de julio, en la primera quincena, estamos preparando este festival, nada más que acaba el festival, en el clon seguido tenemos la participación en las fiestas, y después, sí, en el mes de septiembre ya la preparación del siguiente curso. Con lo cual, si bien cesa una actividad académica, no cesa nunca una actividad, llegan los últimos 6 años de julio, se podría decir que la fiestas revienen su他们, las gaysicas, abuelas rotas,